Hola, gracias por unirnos hoy. Hoy vamos a supo de tortilla. Me llamo River. Y me llamo Chrissy. Los utensilios que necesitamos hoy son plancha para cortar, mezclar cuchilla, 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 la olla, y sartén. Los ingredientes que debemos hacer sopa es 8 tortillas cortadas en terras, 6 trajas de calado de pollo, 2 jitomates, 2 dientes de ajo, un rama de epizote, media tonza de queso reado, un agaguate, chichararon, chichararon, crema, chile pasillo al gusto, aceite para friar sal, oil for bread, for si dimintiento, fría las tortillas de hasta que hasta que son doren. Aperlantes y misma grasa fría el chile. Escrue exceso grasa. Lique los jitomates con ajos y el trozo de caballo en una casuela cocina hasta que suzanan. Los jitomates con ajos y el trozo de caballo y el chile. ¡Gracias! ¡Gracias! Agregue el caldo, las tortillas sueltas y el epizote, hervios momentos y suave caliente. En los platos se le añade al gusto chile pastillo frito, rebanadas de agaguate, crema queso rallado y trozos de chicharada. ¡Delicioso! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!